El señor César, Fiscal Asunto Anticorrupción, y el señor Walter Espinosa Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial. Estamos hablando sobre unos allanamientos realizados esta mañana con un caso de presunta corrupción. Buenos días. El Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público están desarrollando en este momento una acción operativa que se relaciona con una investigación vinculada con actos de corrupción. Esta operación que hemos denominado Diamante implica la realización de 40 allanamientos simultáneos e involucra 84 estructuras diferentes. Vamos a hacer allanamientos en varias municipalidades del país, en particular San José, Escazú, Siquirres, Cartago, Osa, Golfito, San Carlos, Alajuela y también las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, BID. Esta actividad de investigación también apareja la realización de allanamientos en algunas viviendas o casas de habitación que resultan importantes para la obtención de factores de prueba que eventualmente se van a utilizar durante el proceso penal. Y precisamente por esa circunstancia estamos haciendo allanamientos en la casa del alcalde de la municipalidad de San José, en la vivienda del alcalde de la municipalidad de Cartago, en la vivienda del alcalde de la municipalidad de Osa. Igual estamos realizando esta actividad en Alajuela y en San Carlos. Nos referimos concretamente al allanamiento, revisión y registro de los domicilios de estas personas. También la operación que estamos trabajando de manera conjunta involucra el ingreso a otros domicilios de funcionarios de distintas municipalidades que dentro del proceso de investigación han resultado de interés y son necesarios de registrar a efectos de establecer o descartar que exista algún factor de prueba importante para el caso. También vamos a tener presencia mutua en varias empresas que se dedican al procesamiento o mezcla de asfalto en La Uruca, Aguapiles, Aguasarcas, Río Claro y también vamos a hacer un allanamiento en una empresa que se denomina Explotec. Esta actividad en la que estamos participando de manera conjunta lo que pretende es desentrañar y esclarecer hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, a gobiernos locales y a funcionarios públicos vinculados con acciones relacionadas con obra pública en este tipo de actividad que de alguna manera se vincularon con MECO y con personal de esta empresa para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, en el pago adelantado de facturas, en el inicio anticipado de obras públicas y en la realización de una serie de actividades que según ha establecido y determinado el Ministerio Fiscal son eventualmente constitutivas de delito. La hipótesis de trabajo que tiene el Ministerio Público y que está investigando lo IJ junto con ellos tiene que ver entonces con actos de corrupción relacionados con licitaciones, con construcciones, con pagos de obra pública, con la facilitación de oportunidades irregulares a esta empresa y a una serie de personas vinculadas a ella que les generaron una situación de ventaja y que produjeron dádivas y sobornos para los funcionarios públicos. Este es un caso que iniciamos en abril del año 2019, es un caso independiente y separado del que se denomina Cochinilla. Nosotros recibimos como policía una solicitud de investigación formal por parte de la Fiscalía Anticorrupción para que diseñáramos un proceso de investigación dirigido al esclarecimiento de determinados hechos que son los que básicamente les hemos señalado. A este momento ya tenemos 11 personas detenidas, dentro de ellas varios alcaldes. El señor Glenn Calvo Céspedes, que es el fiscal que ha diseñado y dirigido este proceso de investigación, pues les dará más detalles relacionados con el asunto. Les comento que ya tenemos presencia entonces en 40 lugares, tenemos aproximadamente 600 oficiales del organismo de investigación judicial, 32 fiscales y esta actividad de revisión se va a prolongar por el resto del día. Si es necesario advertir que este caso implica una investigación previa muy seria, muy responsable, muy bien ilmanada y con absoluta planificación, que se desarrolló entre abril del año pasado y agosto del año 2021 y que culminamos, por lo menos desde la perspectiva de ingreso y operatividad, con la ejecución de estos 40 allanamientos. Por supuesto continuarán luego algunas otras actividades, pero ya digamos el caso se hace público con la judicialización, con nuestra presencia, con la irrupción en domicilios y en las alcaldías que eventualmente están involucradas con este gravoso tema. Seguimos con la intervención del fiscal Glenn Calvo, de la Fiscalía Junta Anticorrupción. Sí, muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, bajo el número de expediente 2096-16042-PE, la Fiscalía Anticorrupción, junto con la sección de anticorrupción del organismo de investigación judicial, ha desarrollado la investigación respecto a una organización criminal que ha venido teniendo impacto directamente en las municipalidades del país. Esta organización o esta estructura criminal que nosotros hemos venido investigando, se ha dedicado directamente a ejercer actos de corrupción en el sector de infraestructura de vía cantonal y ha sido conformada por alcaldes, funcionarios municipales y personas particulares, quienes a cambio de edad y vaso promesa de retribución han intervenido generalmente para generar beneficios indebidos principalmente para la empresa denominada MECO, dentro de procesos y contratación administrativa y temas presupuestarios y de ejecución contractual. El día de hoy se están ejecutando un aproximado de 40 allanamientos que comprenden además 84 puntos dentro de todas las instalaciones en las que estamos. Básicamente estamos en varias provincias del país y varios lugares y específicamente en las municipalidades de San José, Escazú, Cartago, Alajuela, San Carlos, Siquirres, Osa y Golfito. A través de esta diligencia de allanamiento, el Ministerio Público, junto con la participación de la sección de anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, busca el decomiso de información física y digital que nos permita encaminarnos hacia el estudio de diferentes licitaciones de infraestructura vial cantonal ejecutada por estas municipalidades, así como algún tipo de información presupuestaria y de facturación que se haya dado. Al momento tenemos 11 personas detenidas, entre ellas pues tenemos los alcaldes de las municipalidades anteriormente indicadas y otros, unos personeros de MECO y personas también pues externas a la MECO. La idea de la representación fiscal en este momento es terminar de ejecutar las diligencias de allanamiento y recabar toda la prueba necesaria. Es un caso denominado dentro de una investigación penal complejo, por lo cual necesitamos eventualmente una cantidad de prueba que nos permita cerrar el círculo investigativo y además de esto, posteriormente a la finalización de los allanamientos, se estarán realizando las indagatorias de las personas detenidas, que en realidad en total son 11, en las instalaciones del segundo circuito judicial de San José, para posteriormente solicitar medidas cautelares que van a ser estudiadas durante este espacio temporal. Muchas gracias a ambos. Vamos ahora entonces con las preguntas de los colegas de la prensa. Si gusten, me van levantando la mano para poder yo irles dando la palabra conforme me levanten la mano. Adelante. ¿Tenemos alguna consulta de la prensa? Eileen de La Nación, adelante con su pregunta. Gracias, buenos días a ambos. Quería perder, si nos podían especificar cuáles son los alcaldes que están detenidos hasta ahora y cuántos tenían estos seminarios externos y cuántos de México, por favor. Sí, gracias. Eileen, muchas gracias. En este momento tenemos detenidos al alcalde de Córdoba Zoro, Redondo Poveda, Araya Monge, Cole de León y Soto Herrera. Funcionarios de Meco, al señor Gutiérrez Vargas, gerente de la planta de asfalto de Meco. Personas externas, un empresario de apellido Cruz, un empresario o un funcionario de Alajuela de apellido Chacón, un funcionario de Escazú de apellido Horasqui y un funcionario de Golfito de apellido Suárez. Seguimos con Rodrigo Guevara, adelante con su pregunta. Sí, es Soto Herrera. Así es, señor Puebla. Bueno, Dixia, me gustaría saber si nos podrían contar un poco más de la relación que podría tener este caso también con el caso Cochinilla. Y en el segundo, cuando se estaba realizando los temas de Cochinilla, se habían encontrado también los momentos de una humanidad de Grecia. Quería saber si hay alguna relación también con estos temas que ustedes están realizando en este momento. Este caso es fácticamente separado del caso de Cochinilla e investigativamente diferente del caso Cochinilla. Lo que eventualmente puede relacionarlos es la misma empresa constructora y la existencia de una noticia criminal que recibimos como consecuencia del desarrollo de una investigación separada, que en este caso correspondía a un tema de corrupción y precisamente el que se denominó Cochinilla. Pero los números de investigación, los números de identificación, los eventos, los imputados, los hechos, son disímiles de manera total y absoluta. Entonces se trata de un caso separado. El tema relacionado con la Municipalidad de Grecia es un asunto que aún se mantiene en investigación. Es una posibilidad en el sentido de que eventualmente si hubo intención o interés de diluir o difuminar alguna evidencia que pudiese relacionar a esa Municipalidad con el caso, pero como les señalo, aún está en proceso de investigación. Sin embargo, durante el proceso que tiene que ver ya con el caso Diamante, sí se han detectado por lo menos algunos intentos dirigidos a suprimir alguna prueba documental. No obstante eso, pues la investigación ha permitido obtener datos que le dan bastante respaldo y mucha fortaleza al caso. Seguimos con Joel Solano. Adelante, Juan, con su pregunta. ¿Cuál es el orden de tirar de esta escultura? ¿Cómo operabas? ¿Quién era libre? ¿Y cómo contactabas a los estudiantes de San Carlos? Además, ¿qué tipo de sobornos, qué tipo de árboles han investigado? ¿Cómo han su dinero adjetivo? ¿Qué cosas podríamos saber? Muchas gracias, don Joel. Efectivamente hay una estructura criminal debidamente estipulada de manera tal que funcionarios de MECO ejercían los controles necesarios sobre las licitaciones de los funcionarios municipales, dialogaban directamente o con los alcaldes o con los funcionarios municipales con el fin de poder influir directamente, tanto como para la adquisición de las licitaciones, como para la adquisición eventualmente de trabajos de contratación rápida, así como también para la agilización de las facturas y los pagos de este punto. Las daidas han sido entregadas pues de manera homogénea, generalmente se daban desde algún tipo de dinero como algún tipo de favor, construcciones en viviendas, eventualmente favores específicos dentro del sitio sobre el cual se está realizando la licitación y la estructura criminal funcionaba directamente como un enlace entonces entre la empresa, los alcaldes y los funcionarios quienes recibían ventajas de diferentes tipos, como le indico, entre ellas construcciones en sus viviendas, dinero en efectivo, vehículos e incluso hasta favores de otro índole dentro de la comunidad en la que vivían. ¿Hay imputados que aparecen en las dos causas que están imputados en el caso 1925 como en este caso? Sí, señor. Van a ser indagados posteriormente, una vez que ya terminemos los allanamientos, llegamos al análisis de la prueba, pero dentro de la hipótesis policial de la sección anticorrupción y la hipótesis de la fiscalía anticorrupción, hay imputados de la causa anterior que participan en esto. Quienes de alguna manera bautizan las operaciones o los casos son generalmente las personas que realizan la investigación policial. En este caso ellos pensaron en el diamante como una sustancia transparente, muy dura, que es muy difícil de alterar, que no admite máculas y que no soporta rayaduras. Hicieron una asimilación de ese concepto para con lo que debe ser la probidad del funcionario público. O sea, la probidad del funcionario público, su honestidad y su manera de comportarse debe ser como un diamante, transparente, luminosa, clara, dura y absolutamente librada de la posibilidad de golpes como los que recibe, en este caso, el país a partir de la corrupción. Esa es la circunstancia, no tiene nada que ver con lo otro que usted plantea. Hay una pregunta de Roy Solano, dice que detalla el modo de operar y qué papel tenían los alcaldes. Don Glenn Calvo fue muy preciso y claro en el sentido de que hay una estructura criminal, que es la que está conformada por personas vinculadas con la empresa MEC. A partir de esa premisa o de esa hipótesis se logró establecer que es este grupo quien se acerca, quien tiene conexiones, quien mantiene comunicaciones y hace acuerdos con las distintas municipalidades y con los diferentes funcionarios públicos que tienen algún tipo de vinculación o posibilidad de determinar acciones en el tema de la licitación pública. Eso significa que las municipalidades funcionan como enclaves separados, no es que haya conexiones entre la municipalidad de Osa y la municipalidad de Cartago o que haya vínculos de orden criminal entre la municipalidad de San Carlos y la de Golfito. No. El punto concéntrico de actividad es la empresa MECU, que es la que participan las licitaciones, la que genera acomodos en los carteles, la que hace sugerencias, la que cancela dádivas y las municipalidades funcionan como puntos de interés, como áreas en las que se puede obtener dinero más allá del que produciría normalmente una licitación. Esa es más o menos la estructura de pensamiento. Entonces, podríamos poner en el centro a la empresa que se ha mencionado y varios satélites que son todas las municipalidades que hemos señalado, que como todos sabemos, tienen emprendimientos de obra pública, tienen presupuestos, realizan acciones y requieren hacer contrataciones para efectos de materializar los presupuestos. Es precisamente en este tránsito y en este camino donde se detectaron desviaciones, hechos irregulares, incumplimientos de deberes, eventuales falsificaciones, cohechos, tráficos de influencias, que son los que determinaron la realización de estos allanamientos. Por supuesto que el caso tiene una investigación precedente y previa, pero a partir de ahora también nosotros tenemos que asumir el compromiso, junto con quien dirige funcionalmente el caso, que es la Fiscalía, de ahondar en estos hechos y en estos detalles, de manera tal que el caso pueda avanzar de manera razonable y lo más libre posible. Nos preguntan también si los cinco alcaldes están detenidos. Sí, gracias. Efectivamente los cinco alcaldes en este momento se encuentran detenidos a la espera de ser trasladados al segundo circuito judicial de San José. Perfecto. Seguimos entonces con Charon Cascante. Adelante Charon con su pregunta. Buenos días. Ya me aclararon varias. Nada más quería que me explicaran un poquito cuál era la forma de contacto que tenía Meco con estos alcaldes, tenían un intermedio, los comunicaban directamente con ellos y ¿dónde me puede decir cuáles son las personas que se habían involucrado en los expedientes? En eso, para el menudo, y en el caso, pues, si niñas. Gracias, Charon. Sí, efectivamente hay un punto concéntrico de actuación y es un funcionario de Meco quien era el que hacía los contactos con las municipalidades, él era el eje central de acción, era quien nos contrataba y quien ejercía, eventualmente, pues, la acción de comunicación de la empresa, la acción comercial y legal de la empresa hacia las municipalidades. Respecto a los imputados del caso 1925, que eventualmente estarían vinculados con esta, es el señor Cerdas, quien ya se encuentra vinculado en el 1925, y el señor Bolaños, quien ya se encuentra también vinculado dentro de este otro caso. Continuamos con Hulda Miranda. Adelante, Hulda, con su pregunta. Bueno, nada más para aclarar. ¿Estas personas quieran vincularse del entrego con las municipalidades mexicanas? ¿Cuál es su apellido? Gutiérrez. Gutiérrez. Es apellido de Gutiérrez. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, Adelante, gracias. Gracias. Y las dos consultas. La primera es, si en este caso también se, o parte de la investigación se realizaron las operaciones telefónicas. Y la segunda es, ¿en cuántos proyectos y fuentes de obras diarias y sanatorias, digamos, fueron parte de los acuerdos de las personas que estaban haciendo? Contestad la voz. Gracias, Hulda. Buenos días. Efectivamente, este caso implicó, como todos los casos de producción de gran magnitud, es la única forma en que nosotros logramos ingresar hacia los adentos de la estructura criminal, pues una intervención telefónica que se extendió por dos plazos, por un plazo de tres meses, extendido a otro más. Y efectivamente, ¿la segunda pregunta era? ¿La segunda parte de la pregunta era, Hulda? Hulda, ¿la segunda parte de su pregunta? Sí. Sí, ¿cuántos y cuáles proyectos de obras diarias se ven en un gran parte? No sé si son, puede ser como más o menos, se trata igual de carreteras o fuentes, si son muchos o más o menos. Sí, claro. De momento tenemos un aproximado de 15 proyectos que hemos estado investigando en todas las municipalidades. Son proyectos tanto de infraestructura vial como proyectos de conservación vial y de construcción de obra pública, específicamente aceras, parques y calles municipales. No hay ninguna otra consulta. Si no hay ninguna otra consulta, déjenme ver por aquí nada más. Dice Cristian... No le permite levantar la mano, pero si gusta Cristian, adelante con su consulta. Hola, buenos días. Cristian, me gustaría contestar cuál es la vinculación que tiene el MOP. ¿Por qué están allanando el MOP? Si también hay recursos del BIC cantonal y funcionarios del MOP involucrados en el mercado. Por eso yo... Esencialmente estamos allanando ese lugar para obtener pruebas relacionadas con unas obras que se realizaron en las municipalidades de San Carlos, que se canalizaron mediante préstamos obtenidos con este banco y cuya prueba o evidencia documental, eventualmente vamos a localizar precisamente en las instalaciones del MOP, donde está la oficina gestora de esta actividad, que es la que se denomina MOP-BIT. Adelante, Manuela Vendaño, también de Multimedios, que quiere realizar una pregunta. Adelante con su pregunta. Manuela Vendaño, adelante con su pregunta. ¿Cuáles son las municipalidades involucradas? Sí, gracias. Son las municipalidades de San José, Escazú, Cartago, Alajuela, San Carlos, Siquirres, Osa y Golfito. Manuel, tal vez si me escriben mejor por el chat porque no se le escucha. No le escuchamos. Mientras tanto, vamos a darle la palabra a María Jesús Prada. Adelante, María Jesús, con su pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre la segunda empresa que ustedes mencionaron, de Explotec. Quería primero confirmar el nombre y segundo, que me explicaron qué relación tenía con que estaba su prestado del directivo. Gracias, la empresa Explotec queda ubicada en San Ramón y se está pretendiendo ubicar pruebas para la determinación de algunas licitaciones de las personas de la empresa junto con la municipalidad de Alajuela. Esa es la empresa de club, ¿no? Esta empresa Explotec tiene relación con uno de los imputados que es de apellido Cruz Porras, que es empresario y a quien se le vincula con distintas actividades, tanto con la municipalidad que mencionó Don Glenn, como con la municipalidad de San José, que es parte de la investigación que se está desarrollando. No sé si tienen alguna otra pregunta, no tenemos ninguna otra en el chat ni en el whatsapp. Es que ustedes hablan también de una empresa AntioClaro. Estas son las plantas de asfalto. Ah, las plantas de asfalto. Sí, gracias. Lo que se indicó en el claro de Golfito es parte de unas plantas de asfalto que también se están en este momento interviniendo por parte de la Asociación Autocorrupción y de la Fiscalía. Un segundo para ver las consultas que he escuchado. Dice que antes mencionaron solo cinco. ¿Se podría aclarar? Cinco alcaldes. Son ocho municipalidades. Sí, para quedar completamente claros, se están allanando ocho municipalidades y se detienen a cinco alcaldes pertenecientes a estas municipalidades. No sé si tienen alguna otra consulta, o si no, daríamos a... Maricel, perdón, tal vez, ahora sé que para aclarar cómo se detienen a cinco alcaldes. Creo que tuve los nombres de las municipalidades en las cuales se detienen a cinco alcaldes, pero si me podrían aclarar cuál es una ocho allanada. Sí, las ocho allanadas son San José, Escazú, Cartago, Alajuela, San Carlos, Siquirre, Siquirres, Osa y Golfito. Y de ellas solamente se detienen a los alcaldes de San Carlos, San José, Alajuela, Osa y Golfito. ¿Ok? ¿No hay ninguna otra consulta? Entonces... Ah, no, no hay una consulta. En el caso de los candidatos de Meco, ¿se intervinió oficinas de Meco o no directamente a las casas de habitación? ¿Directamente a las casas de habitación no se allanó ninguna oficina de Meco el día de hoy? Buenos días, yo quería hacer una consulta también, este... Entonces, si me pudieron detallar, ¿cuál, qué tipo de edad y de las pruebas que se siguieron? Si quieren una estimación, también, ¿a cuánto sienten el módulo de las acataciones o las situaciones que se sintieron? Gracias. De momento, se está ante un estudio económico para poder determinar el perjuicio total de las licitaciones y el dinero de estas dadas, una de las partes importantes de las diligencias de allanamiento, en este caso, es poder recabar la documentación necesaria para realizar estos estudios financieros y de esta forma, eventualmente, poder determinar el perjuicio y la cantidad de dinero en cuanto a las licitaciones. Y las dadas fueron, de varias maneras, como lo explicamos anteriormente, en algunos casos fueron en obras de construcción, en las viviendas de las personas involucradas, en otros casos fueron dadas en efectivo e incluso existen también dadas en vehículos automotores y en actividades que se dieron dentro de las instituciones. ¿Alguna otra consulta, colegas? Buenos días, Lula. Sí, hola, Alegria, saludo. A don Jeng y a don Juer, que vuelvo de casi dos años, desde la Unidad de la Suponación del OIJ que están trabajando, se presentan casos, y al igual de la mano del Ministerio Público, ¿qué ahora te hacen de todos estos casos que han fallado en este año? ¿Lo cuento? L performing. El organismo de investigación judicial y el Ministerio Público tienen la misión, la obligación y la responsabilidad de efectuar investigaciones relacionadas con temas de probidad, de corrupción y de transparencia. Entonces, precisamente dentro de esa toma de decisión conjunta y mutua es que hemos integrado equipos de trabajo que pretenden auscultar, revisar y si corresponde ejecutar acciones de orden operativo y penal contra quienes realizan actividades que se apartan de los dictados de la ley, contra quienes toman la decisión de ejecutar actos corruptos y contra quienes toman la decisión de utilizar su poder en el ámbito de la función pública para obtener beneficios y réditos ilegales. Nosotros somos conscientes de que la democracia necesita transparencia y necesita fortaleza y somos conscientes además de que el país requiere acciones valientes, fuertes y agresivas por parte de los órganos que ejecutamos investigación y represión. Y en esa toma de decisión común, en esa labor en que hemos fraguado equipos de trabajo conjunto y que hemos orientado misionalmente estos casos, pues creemos que vamos a tener un éxito importante. Quizá el norte que nos inspira es precisamente la aplicación de la ley y la revisión y procesamiento de todas las actividades que de alguna manera se aparten de la probidad pública. Y en ese sentido a mí me parece importante también llamar la atención en la necesidad de fortalecer a la Fiscalía y al organismo de investigación judicial. Que en estos momentos y en los difíciles y torridos tiempos que estamos viviendo, somos quienes hemos tenido que tomar por disposición de ley, pues la acción, la actividad y mostrar qué es lo que está sucediendo en nuestro país con muchísima tristeza y con mucha angustia, pero a veces con no todos los recursos que quisiéramos para poder trabajar de manera más eficiente, más efectiva y más pronta. Susana Peña pregunta si pueden detallar los apellidos de los alcaldes detenidos. Claro, como indiqué anteriormente, los alcaldes detenidos responden a los apellidos Córdoba Zoro, Rodondo Poveda, Araya Monge, Cole de León y Soto Herrera. Perfecto. Damos por finalizada entonces la conferencia. Gracias. 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 Gracias.